Así está la cosa, ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a ti o un niño, chale aquí no ese Esa es la otra gana de Rodinho, tiene diferentes caras Voy caminando como un leopardo en su hábitat, entre vastos campos, en busca de mi tranquilidad Y sin pensar que me estoy muriendo de ira por conflictos con gente que no me deja ni respirar Pero hoy no, eso no viene siendo el caso, soy un cazador furtivo montado en el cuadrilátero, un epílogo Soy la parte final de tu discurso, soy la puta voz de un pueblo donde solo habitan todos Así que venga y ábreme la puerta del sonido mientras sintonizo el ruido que cuelo con el rodillo Hay mucho talento que anda sobre la acera, que esperan que esto es ya de vera, no suena como cualquiera En este show vengan, pasen y vean a los rappers que andan disputando el puerto buscando un punto de ataque Están tomando el hip hop como si fuera un artículo, que vas y compras una tienda comercial, pobres discípulos Pero no lo niego, puedes hallar variedad, puedes hallar la copia de Ptozuno y hasta del Secamba Pobres pendejos se crearon con rap de porta, yo traigo algo de Chaggy, de Von Tunes y Montel Jordan Aquí no habrá paz por si le esperas, es del otra cara de la moneda Entiéndelo y cuéntalo que hasta hoy, te temblaron las patas al escuchar esta tregua Aquí no habrá paz por si le esperas, es del otra cara de la moneda Entiéndelo y cuéntalo que hasta hoy, te temblaron las patas al escuchar esta tregua Porque yo ya me canse de especulaciones y de la escasez La gente rara vez, te voltea a ver sin interés No se quien eres al parecer, si no sirves no estorbes Siempre con un fin secundario, en tu mente algo diferente a tu comentario Atento a la emboscada cual sicario, estar a la defensa y vayas algo involuntario Se volvió un hábito, cazar la otra cara de la moneda a base de instinto La otra cara de las personas en el hábitat que habito y se llama hip hop Hardcore, con amor, en calor, con valor, de su peso en oro al portador Condor se elevó y encontró desde las alturas tu otra cara y la destrozó Terror, dolor, decepción, de amor, paranoia, sufrimiento al por mayor Simón firmó y se cuajó y el precio que pagó fue que todo mundo lo odió Porque se creía a Dios, pero la verdad fue que se vendió y lo reconoció Demasiado tarde, te presento la otra cara de la fama, es la cara que arde Aquí no habrá paz por si le esperas, es de la otra cara de la moneda Entiéndelo y cuéntalo que hasta hoy, te temblaron las patas al escuchar esta tregua Aquí no habrá paz por si le esperas, es de la otra cara de la moneda Entiéndelo y cuéntalo que hasta hoy, te temblaron las patas al escuchar esta tregua